Ay amor, no me salves, que cargo mas pecado que las estrellas que ves despejando Empece a escribir esto, esto, es un tic tac en un vagón vacío Como los recuerdos estremecidos, ya no soy un niño buscando cariño Tu sabes nena que perdí el sentido, cariño lo mío por un farsante Que estas pensando no seas arrogante, si es sentido que cambiaste Si es sentido que cambiaste Ay soledad, dime que voy a lograr, después de esto no soporto mas reclamos No soy un extraño, aunque llevago robando los momentos tan helados Me perdí, ya te construí, lo que ni uno dará por ti O yo mañana, no sabrás de mi propio y lo ilegal Buscando falta compañía en esa brisa, puedo calmar la tempestad que apía Ay mar, tu silencio acobija los sentidos de la vida No te lleves esta mala vida, alma que apita sobre una mala pía Dime quien confía, tu mirada y tu falsa manera de hacer el amor Admite, admite, admite por un segundo que mentías y que nunca regresarías